Eres mi dulce querer Y tú lo sabes muy bien Que tu cariño es mi delirio, mi padecer Por ti suspira mi amor Por ti yo todo lo haré Y hasta la vida si me la pides te la daré Pues no hay nada más grande en el mundo Que este amor que yo siento por ti Es delirio, pasión, arrebato Lo que siento muy dentro de mí Por ti suspira mi amor Por ti yo todo lo haré Y hasta la vida si me la pides te la daré Y hasta la vida si me la pides te la daré Pues no hay nada más grande en el mundo Que este amor que yo siento por ti Es delirio, pasión, arrebato Lo que siento muy dentro de mí Por ti suspira mi amor Por ti yo todo lo haré Y hasta la vida si me la pides te la daré Y hasta la vida si me la pides te la daré Y hasta la vida si me la pides te la daré Gracias.